Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti y en la falta que has hecho No, 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 hoy me encuentro tan solo Porque tú eres mi todo Ya no sé sonreír, solo conozco el dolor No, 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 cómo imaginar Que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di no puede ser Si tanto te quise, o si por ti no luché Cómo es que te olvidaste de mí Que algo se olvidas, si nuestro amor termina Lloro solo al pesar, que en ti mi amor se expira Y se va a quedar dos y un día Tiene otro en tu vida ¿Quién te podrá amar? Cómo yo te lo siga, no, no, no Cómo imaginar que otro te besa Que otro puede dar El amor que un día te di no puede ser Si tanto te quise, o si por ti no luché Cómo es que te olvidaste de mí Cómo imaginar ¡Gracias por ver el video!